¿Qué es lo que va a participar en la próxima jornada? A responder su pregunta en este sentido, los derechos se ejercen o no se ejercen y uno de los debates entre nosotros muy importante es el que todo ciudadano habilitado políticamente, que tenga ciudadanía política mayor de 18 años y pueda ser convocante, pueda perfectamente estampar su firma libre de apremio, coacción, chantaje, extorsión de algún tipo. Y quien prefiera no hacerlo, también tenga el derecho a no hacerlo, porque el derecho es ejercible o no. En ese sentido, si alguno prefiere no estampar la huella, seremos escrupulosamente respetuosos porque prefieren no estampar su huella. Pero quien quiera estampar su huella, el Estado está obligado, conforme al derecho, a que no se le violente su espíritu, no se le constriñe su voluntad, se impida cualquier ejercicio de violencia de cualquier tipo, se impida cualquier tipo de errores inexcusables. Es decir, el respeto profundo al ejercicio de la actividad democrática. En esta parte ustedes dejan ver la relación a algunos artículos de la Constitución, podría completarse, si no se llevan las elecciones regionales, también se habla del presupuesto nacional, no pasó por la Asamblea. ¿Qué toca hacer entonces? Hay un sector de la política venezolana que llama al 350. ¿Qué parten ustedes como para que se respete lo que está en juego en el país? Bueno, como es el derecho, también me voy a permitir avanzar la opinión por otro, creo que era el subrayal también lo que puede hacer. Realmente estamos tocando aquí dos cosas, el presupuesto como un botón de muestra y el referéndum revocatorio como un botón de muestra. En el caso de la materia presupuestaria, lo que estamos diciendo es que desde que existen las democracias republicanas y no las monarquías, las constituciones que vienen, la constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución, la constitución francesa, la constitución mexicana de 1917, nuestra constitución, nuestras constituciones continuas, establece que las materias relacionadas con los impuestos y las materias relacionadas con el presupuesto tienen que ver con el pueblo y si no directamente con el pueblo, con el pueblo mediante su representante. En el caso de la experiencia francesa, de la revolución francesa, el pueblo mediante su representante es el único, con cualidad, con competencia de fijar impuestos, además de aprobar presupuestos. En el caso de las constituciones, para hablar de las tres últimas, los debates de 1945, 1947, la constitución de 1961, la constitución nuestra, la que me tocó participar de 1999, establece que la fijación de los impuestos es del pueblo o mediante el pueblo apresado mediante su representante. Yendo incluso a una expresión más antigua de las revoluciones del mundo, la revolución de Cromwell, decía una expresión, no taxation without representation, es decir, no hay impuestos sin la decisión de parte del pueblo. Y no es posible que ahora, en este año 2016, nos retrotraigamos a estados antiguos en el cual el presidente se atribuye la decisión de fijar impuestos o la decisión de hacer presupuestos. Nosotros reivindicamos la evolución que ha tenido la humanidad, su organización política y su organización de Estado en cuanto al presupuesto. Eso por un lado. Nos guste o no la Asamblea, es una obligación del Poder Ejecutivo que barra a la Asamblea Nacional. La segunda parte tiene que ver con el referéndum rebutatorio. Nuestra Constitución establece, en su artículo 72, que los venezolanos, así como tenemos derecho a elegir cargos públicos, responsabilidades públicas, tenemos derecho también a revocar el mandato. Es una acción, concretamente el derecho asociada al mandato. Es decir, si el mandatario no está realizando la gestión que el mandante, que es el pueblo, le ha encomendado hacer, puede perfectamente revocarlo. Para eso se necesitan dos cosas. Uno, que se haya tenido la mitad del periodo. Eso es un requisito sin ecuano, indispensable. Y la otra, la recolecta del número de fines. Esa decisión del número de firmas tiene fecha definida por el Consejo Nacional Electoral. Y ni el Presidente de la República como Poder Ejecutivo, ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Fiscalía General de la República, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni ningún organismo puede alterar una fecha cierta para que el pueblo concurra para revocar al presidente o no. Por supuesto, todo el pueblo protagonizando un acto revocatorio. ¿En qué sentido? Protagoniza el que se abstiene de hacerlo, porque tiene derecho a obtenerse. Y tiene derecho también el que quiere acumular el 20% para que el referéndum se convoque. Es decir, el ejercicio de la democracia no es al gusto del consumidor, es el respeto escrupuloso a las reglas de juego que están predispuestas en nuestro pacto social constitucional. Gracias. 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 Gracias.